Ya más de dos años han pasado. Dos años desde que Dragon Ball Super llegara a su fin, y tras el estreno de la película de 2019, Dragon Ball Super Broly, nos daba la esperanza de poder tener el regreso de Dragon Ball de vuelta a la televisión japonesa más pronto de lo esperado. Y ahora, gracias al gran éxito de la película número 20 de la franquicia, la idea del retorno del anime está sin duda alguna dado por hecho. Y es que Toei no desaprovecharía el gran boom que la franquicia ha dado estos últimos años, gracias al anime así como la gran nostalgia que generó no sería pasada por alto. Con Dragon Ball Super Broly siendo un éxito total, la idea de una nueva película sería algo a tomar en cuenta tanto por el jefe del Dragon Ball Run y el productor de la cinta de Broly, y por supuesto el regreso del anime son algo que Toei vería con muy buenos ojos. Sin embargo ya ha pasado más de medio año 2019 y ni un solo comunicado por parte de Toei, dando indicios a la idea de que Dragon Ball Super 2 estaría cerca de salir o ser anunciada. Pero tal parece que aún hay una pequeña esperanza para esto. Como muchos sabemos, Dragon Ball Super World Adventure, una gira mundial creada por parte de Bandai, Toei y muchas marcas que patrocinan el nombre de Dragon Ball, especialmente Toei Animation estaría prácticamente a punto de dar inicio. Una gira la cual daría destinos que incluso para la misma Toei y por supuesto Dragon Ball jamás habrían visitado. Y es que la gira sería situada no en una sola región como lo fue la gira norteamericana de Dragon Ball, dando sitios como los en Hong Kong y Shanghai en China, Alemania, España, México y el mismo Japón, además de dos paradas en Estados Unidos, siendo durante la Comic Con de Nueva York, un punto muy interesante, pero no tanto como el que es su sitio de inicio, la San Diego Comic Con 2019. Todos conocemos muy bien lo que es la Comic Con de San Diego, el evento de cultura gig más grande e importante del mundo, un lugar perfecto para que Toei finalmente nos dé un gran anuncio sobre una de sus marcas insignias, pues si recordamos, el año pasado, Toei con el interés y la en ese momento temprana revelación del teaser de Dragon Ball Super Broly en marzo, esperaría un evento como la Comic Con para poder mostrar aún más sobre la cinta, revelando finalmente a Broly, así como el primer trailer donde por fin conoceríamos el título, algo de la trama, y por supuesto a Broly en su máximo esplendor. Una gran revelación que para ese momento, nos dejaba con aún más ganas de que llegará el 11 de enero para disfrutar de esta cinta. Dicho anuncio se dio durante el Dragon Ball North America Tour, el tour de 2018 que se esperaba realizar a un anuncio de ese calibre, y ahora, con el Dragon Ball World Adventure Tour podríamos vivir algo parecido, pues si el hecho de que se trate de un evento como la Comic Con y el tour juntos, parecería que finalmente tendríamos información completamente oficial, legítima y mucho más específica del retorno de Super en una nueva temporada. Aún no es 100% confirmado pues sólo se menciona la participación de Dragon Ball en la Comic Con con un panel dedicado a la franquicia, manteniendo en misterio lo que se presentaría con respecto al anime. Videojuegos como Dragon Ball FighterZ, Donkey Kong Battle, y por supuesto Dragon Ball Z Kakarot estarán presentes, pero nada con respecto al anime. Recordemos que semanas atrás gracias a una entrevista tomada del Blu-ray de Dragon Ball Super Broly, se tiene pensado a futuro más película para la franquicia de una muy alta calidad tal y como fue el caso de Broly. Y si ese es el caso, información sobre la dicha película o películas que se están planeando podría venir ya sea en la Comic Con de San Diego, o inclusive en la Comic Con de Nueva York, siendo dos eventos mundialmente conocidos y de fácil distribución de la marca. Pero recordemos que Dragon Ball en este caso, no sería el total centro de atención de la convención, pues la gigantesca Marvel también estará presente, dando apertura a su panel dedicado a su fase 4 de película, además del futuro de la misma Marvel. Algo que esperemos y Toei haga algo parecido, pero con el futuro de Dragon Ball. Sin embargo cabe la posibilidad de que se dé información en algún otro punto del tour, ya sea México, Alemania, España, China o Japón, siendo este el destino final en noviembre. No sabemos con mucha certeza sobre que nos depara el Dragon Ball Super World Adventure Tour sobre la franquicia, y es que Toei si es que no dan nada de lo cual poder hablar sería solo tener esperanzas para la llegada de la Hunt Festa 2020, donde se podría dar el caso tal y como ocurrió en 2017 con el anuncio de la 20ª película de Dragon Ball. Solo podemos tener algo más o menos claro, y es que con el resultado que dio tanto en taquilla como en aceptación por los fans hacia Dragon Ball Super Broly, se podría pensar que el señor Naohiro Shintani regresaría como supervisor de animación y diseñador de personajes, sustituyendo definitivamente a Tadayoshi Yamamuro de ese cargo. Si es el caso, podría ser que todo, o por lo menos una gran parte del staff de animación de Broly, podría regresar ya sea para una nueva película como para el esperado regreso del anime. Sin duda algo que emocionaría a muchos con los resultados vistos en la película del Saiyajin legendario. Sea cual sea la opción de la presentación para el regreso de Super, será algo que sacudirá a todos los fans de Dragon Ball, pues el manga ha avanzado muy bien, y con el nuevo número que saldrá este mes de Julio, finalmente conoceremos más sobre el último deseo de Moro. Un momento que sin duda, ansiamos ver animado por la mano de Naohiro Shintani. La Comic Con está por llegar, y con ella el inicio de la gran gira mundial de Dragon Ball Super. Tendremos que estar atentos a todo este evento, pues nueva e increíble información podría deparar el futuro de Super tanto en la pantalla grande como en televisión. Pero tú que opinas? Crees que finalmente nos den una pizca del regreso de Super en la Comic Con de San Diego, o crees que será en otro momento? Solo tenemos que esperar para poder conocer que es lo que Toei nos tiene para presentar en esta gran gira mundial. Los fans lo pedimos, y Dragon Ball también. Recuerda suscribirte si no lo estás para que seas de los primeros en conocer todo sobre el regreso de Super a Televisión. Nos escuchamos en otro video, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!